E.A. Sport 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 Sport E.A. Sport E.A. Sport E.A. Sport Y bueno tenemos a Raúl Ruiz Díaz que ha convertido a Morelia en uno de los protagonistas Lo metió a la liguilla el torneo pasado Ahorita también está muy muy cerca de conseguir su clasificación Peleando el título de goleo el torneo pasado Actualmente pues también está entre los mejores Aunque si les lleva una gran ventaja a Giannini A todos los que están peleando actualmente el título de goleo También ha puesto varias asistencias Así que va a tener sin duda alguna su touch Ruiz Díaz Y bueno chicos los que les mostré al principio con panel Son los que yo siento ya tienen un 90% de probabilidades de estar en el equipo de la temporada Pero aquí les voy a poner otros 5 que también yo creo deberían de estar Tienen todas las posibilidades de estar comenzando con Guzmán Igual estuvo en el equipo de la temporada de la liga Bancomer MX en la apertura Desgraciadamente se lesionó, también comenzó espectacular Fue clave en el Mundial de Clubes para que Pachuca tuviera un torneo aceptable Y bueno pues eso es lo que me deja con la duda Si él no se hubiera lesionado sin duda alguna se hubiera ganado un lugar para ir al Mundial Y yo creo que seguiría teniendo grandes partidos Por ahí tenemos a Rodolfo Pizarro También tengo mis dudas Si bien se lo merece No tuvo un gran semestre con Chivas Bueno por lo menos todo el equipo Él sí, él comenzó el juego con 75 Y con todo que tuvo un mal torneo Chivas le subieron su upgrade a 76 Y ahorita que tiene un torneo espectacular con el Guadalajara Y que por ahí ya se metieron por la pelea zona de liguilla Le volvieron a subir su media esta vez a 77 O sea ya le subieron dos veces su media en lo que va del año Y por ahí Nahuel Guzmán Noté que el año pasado los porteros campeones salieron en el equipo de la temporada Así que tiene todas las chances de estar en el equipo de la temporada Nahuel Guzmán Pero pues todavía tengo mis dudas de que lo vayan o no a incluir Arriba tenemos a Janini Tavares Que actualmente está considerado como el de los mejores delanteros de la liga Va a... yo creo que tiene todo para ganar el campeonato de goleo Le lleva 5 goles de ventaja a sus más cercanos perseguidores Ya sacó dos cartas especiales en lo que va de este clausura Y bueno pues tiene todo También tengo mis dudas más que nada Porque creo que el torneo pasado no fue tan bueno para Santos Pero en el actual la han estado rompiendo Y pues Janini tiene todo para salir en los dots Si sale campeón de goleo Y si yo creo que tiene una liguilla aceptable también con Santos Sin duda alguna podría estar en los dots en el equipo de la temporada Y por último chicos tenemos a Onda Que este torneo también ha tenido un gran semestre Si bien Pachuca no está entre los primeros lugares Tiene todavía posibilidades de clasificar a la liguilla Onda ha sido clave tanto con asistencias como con goles Para que el equipo esté ahí dándole con todo Bueno chicos estos fueron los jugadores que yo creo pueden estar en el equipo de la temporada Los que salieron en panel yo creo que son los que tienen arriba del 95% de probabilidad Estos que les estoy mostrando actualmente en pantalla Yo creo que tienen arriba del 65% de probabilidades de salir en los dots Y bueno realmente hay muchos jugadores que actualmente yo creo podrían estar en el equipo de la temporada Ahorita se me ocurre Quiñones que estuvo en Lobos y ahorita en Toluca Está dando un gran gran torneo la verdad Por ahí se me ocurre no sé Ríos de Toluca también que está teniendo un gran gran temporada Es un contención brutal Carioca de Tigres El mismo Bómboro Sosa que va comandando junto con el Chapito Montes También las asistencias en el actual torneo Así que bueno por eso no puse muchos jugadores Quiero que termine el torneo para hacer otro video Y ahora si ponerles a los 23 que yo creo pueden estar en el equipo de la temporada Así que bueno chicos pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben compartan con sus amigos Pulga arriba Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima